Hola amigas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien, so hoy vamos a estar reaccionando a videos de mises, de esas respuestas tan chistosas En verdad, no nos vamos a reír de ellas, pero si no de lo que dicen, porque aquí no hay bullying, aquí hay paz y amor y todo eso Realmente vamos a ver qué respuesta ella da, realmente yo en su lugar sí me pondría muy nerviosa si no sabría qué contestar Pero si tú, amiga, te decidiste meter ahí, pues entonces tienes que estudiar y así, así que vamos a ver las respuestas más estúpidas que han dado estas mises Pero ya vamos a lo que ustedes llegaron, así que vamos a decir, comencemos ¿Qué consideras que es más difícil? ¿Pedir permiso o pedir perdón? Bueno, buenas noches, boliardas Mucha risa Antes que todo Vamos a ver qué va a contar Mucha risa Yo pienso que es más difícil pedir permiso o pedir perdón, porque pedir perdón es como que... Está nerviosa, vamos a darle el chance Ay no, ay no, ay no, ay no, ay no Como diría Gilberto Santa Rosa, es mucho más fácil pedirte perdón que haberte pedido permiso Bueno, es difícil pedir perdón, porque... Gilberto, quita el micrófono, es como que ya me harté, me voy, no me interesa No, no sé No, no sé Ay pobrecito, estás más perdida que yo cuando fui para el parque ayer Puedes amiga, yo confío en ti, yo confío en ti ¿Cuál de las dos cosas es más difícil? ¿Pedir permiso? ¿Ustedes vieron eso? Hasta él está nervioso y eso, que no es a él que le hicieron la pregunta y míralo, pedí permón No, pero eso, eso no lo sacan ¿Cuál de las dos cosas es más difícil? ¿Pedir permón o pedir permiso? Ay no, no, no sé Pedir perdón ¿Por qué? Bueno, porque la palabra lo dice todo, uno nada más le pide permiso, perdón a Dios Y el permiso se lo puede pedir a cualquier persona del mundo, gracias Gracias señorita Distrito Capital Dime en algunos 25 palabras Ve, ve de eso le hablaba Dime en algunos 25 palabras Señor, yo lo que estoy pensando es que estoy pasando hambre para yo estar aquí parada Que casi siento que me estoy desmayando Y usted me dice a mí, me pone a mí en cuántas palabras yo tengo que hablar Esa es de que a mí se me olvide todo Dime en algunos 25 palabras ¿Qué sabes de mi país? Soy embajador de Rusia Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Ella como que, repítame esa pregunta para ver si yo proceso y con la pregunta me llega un poco de información porque no sé nada de su país señor, porque usted me pregunta eso, Dios ¿Qué sabes de mi país, de Rusia? ¿De Rusia? Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa, que ha habido en el tema de política algunos cambios y no sé mucho más Gracias O sea, ya me confu... O sea, ya confu... Búscame confuso para que me explique esta confusión Porque no entendí qué fue lo que... En serio, amiga, tú dijiste que confuso fue... Confuso la confusión, Dios mío ¿No te aseguras de que no fuiste tú que invitaste a la confusión? Porque tú me tienes más confundida a mí que el mismo confuso Más antiguo fue uno de los chinos japoneses Wait, no me digas a mí que ella mezcló el chino y el japonés así ligado así como que sinvergüenzamente No, amiga, no, ya, hasta aquí llegaste con ese escándalo Que fue lo más antiguo, gracias Y ya se va, es como que gracias y bye, bebé, porque yo ya lo dije todo con esto ¿Cómo te sientes siendo juzgada por un jurado internacional y no por uno de tu país? La niña debe tener un perfil que se presente internacionalmente Es un jurado internacional porque logra reunir, logra ver en la niña que se presente Ok, entendemos sobre la niña que se presente, pero ¿por qué tú le estás dando... ¿Por qué, amiga? ¿Por qué tú le estás dando tanta vuelta? Logra reunir, logra ver en la niña que se presente Que se reúna las condiciones para una... Ok, amiga, tú eres linda, tú eres linda Yo te doy a ti tu punto Siguiente Y voy a interrumpir este video para recordarle que se suscriban, que le den deditos arriba Y que me dejen saber en los comentarios si les gustó ese video y si quisieran que yo hiciera más videos reaccionando Así que déjenmelo saber y continuamos ¿Qué personaje de la historia de Honduras te identificarías y por qué? Muy buenas noches, mi nombre es Tatiana Mejía y represento a Tabustigalpa muy orgullosamente Me identifico con mi madre porque ella tiene carácter y sabe cómo actuar cuando hay problemas La madre tuya ha de sentirse muy orgullosa de ti Muy buena respuesta, muy, muy buena A esta le preguntaron si pudieras viajar al pasado, a qué lugar o a qué época irías Y esta fue su respuesta Y hacia el pasado A Roma Esencialmente a Jerusalén Donde nació y murió Nuestro Señor Jesucristo Quisiera vivir esa experiencia No tengo nada que decir, tengo hambre o un gobra La pregunta para Giovanna Salazar, Miss La Paz Que fue elegida por los usuarios de las redes sociales La formuló Elizabeth O'Connor ¿Qué le dirías a la gente que critica y que no está de acuerdo con los certámenes de belleza? Ojo, pero hay como que pasamos Acómodame ese micrófono bien Porque yo ahora voy a decir Oye, es real final la bomba Mi respuesta va a romper récord con esto Los certámenes de belleza están hechos para personas que le gustan los certámenes de belleza Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol y no el básquet Gracias Eso sí me gustó La respuesta ya fue friendo, comiendo Ya no terminamos Ya eso fue lo que, ya Me fui Ya Es todo lo que tengo que decir Señorita Antioquia, ¿cuál de las dos? Esta pregunta la formuló la señorita Risaralda Jenny Marixa Guzmán Tamay No, pero la mamá a la que hizo esa pregunta Le puso todos los nombres Oye, me gusta este, 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 este Ema, pónselo Ya, importa a mí, pónselo Ya, yo dije que se lo pongan y ya ¿Usted cree que la mujer es el complemento del hombre? Buenas noches para todos Yo creo que el hombre se complementa al hombre Mujer con mujer Hombre con hombre Y también mujer a hombre del mismo modo en el sentido contrario Y estamos para darnos cariño Para darnos amor Y la mujer es el complemento del hombre En un sentido muy bello Porque le da amor También le da el cariño El mundo está evolucionando Y cada vez le damos más amor A los hombres que en el caso colombiano Alguna vez fueron machistas Muy bien, amiga Muy bien Tú resolviste tu confusa de confusión De todo lo que tiene que ver el del amor ¿Qué atributos físicos e intelectuales posees para merecer la corona del Miss Venezuela? Bueno Buenas noches Yo creo que el atributo físico está a la vista de todos ustedes Ella como que ellos y el final Miren, miren Es obvio Es obvio, amigos Ustedes aquí tenemos un jurado El cual es el que elige El cual es el que decide El cual se da cuenta Que el tener un micrófono al frente Tener miles de personas viéndonos aquí Millones viéndonos por la cámara Y responder aquí delante de todos Se darán cuenta Qué nivel intelectual tendré Y muchísimas gracias por dejarme compartir este momento De verdad estoy muy feliz Gracias Ella como en la próxima vez que hagan este show Invíteme y le vuelvo y le subo los views Porque con mi belleza Claro que sí, mi amor Adelante Puedes escoger una de estas preguntas Una sola Muy bien Te ayudo por aquí yo Vamos a ver qué dice esta preguntita Dice así ¿Qué es más importante? ¿Amar o ser amado? Buenas noches Amar ¿Por qué? Porque no es... No es eso de... Por fin, gracias Porque no es... Pero, por favor, gracias Lo más importante será es amar Porque no importa Tú te tienes que entregar No importa lo que tú des Entregarte, básicamente Gracias Gracias No importa No importa No importa No importa No importa Muy bien Landi Hernández La representante de Nagua Muchas gracias Bueno amigos Ya llegamos hasta el final de este video Espero que les haya gustado Que les haya encantado Que ustedes hayan llegado hasta el final de este video Reportando desde aquí Desde mi rinconcito Del cine de la reacción Princess Martínez ¡Adiós!